Anacleto el esqueleto Anacleto el esqueleto está flaco y desgarbado, pálido y osqueroso, muy huesudo y demacrado. Todos en el cementerio se le ríen sin parar. Anacleto come algo que el viento te va a llevar. Pero Anacleto no quiere comer nada, ni un poquito, ni una rica milanesa, ni siquiera un huevo frito. Es que a este pobre esqueleto se le ha ocurrido lo peor. Está grave, muy enfermo, pues sufre de mal de amor. Los esqueletos existen para dar mucho terror. ¿Para qué los nenes griten? ¡Un esqueleto! ¡Qué horror! Pero ya no asustan a nadie. Si sufre de mal de amores, ¿quién le teme a un esqueleto que dibuja corazones? En lugar de dar terror, su calavera pelada anda tirando besitos. Son para su momia amada. Y por las noches no escapa del cementerio maldito. Se queda escribiendo cartas con sus dedos delgaditos. Y cuando por fin se duerme, sueña que está con su novia. ¿De quién son estos huesitos? Pregunta en sueños la momia. ¿De quién son estas falanges, esta tibia y peroné? ¡Tullitos! Todos tullitos, le responde siempre él. Pobrecito el esqueleto, desde que se ha enamorado, mira novelas de amor y hasta llora emocionado. Anacleto el esqueleto, está flaco y desgarbado, pálido y ojeroso y requete enamorado. Los sueños de Don Manuel Primero la libertad, muy pronto la independencia. ¿Qué otros sueños, Don Manuel? ¿Qué otros sueños los desvelan? Sueño que ni un solo niño, por muy pobre que sea, se quede sin aprender y no puede ir a la escuela. Educación, libertad y también independencia. ¿Qué otros sueños, Don Manuel? ¿Qué otros sueños los desvelan? Sueño que en cada rincón se siembren nuevas ideas, de igualdad y de trabajo, para que mi patria crezca. Educación, libertad, igualdad, independencia y trabajo. Don Manuel, ¿qué otros sueños los desvelan? Sueño que el celeste y blanco, igual que en la escarapela, sean desde hoy los colores de nuestra propia bandera. Liliana Sineto Más información sobre teque. Las llamas son animales muy fuertes y como almacenan nutrientes, pueden pasar varios días sin comer. Están tan adaptadas a los climas secos que necesitan muy poca agua y la mayoría la obtienen de los vegetales que consumen. Pero en ocasiones, cuando beben directamente de algún arroyo, son capaces de tragar hasta 3 litros sin parar. Teque come muchísimo, porque esta pequeñita tiene que crecer. Le encanta almorzar Ichu, un pasto muy abundante en donde vive, pero también cualquier tipo de vegetación que encuentra en la montaña. Sí, ya lo descubrieron, es herbívora. El Ichu es un pasto natural muy extendido en las altiplanices andinas, debido a que soporta sin problemas el clima árido. Entre los mamíferos herbívoros, los camélidos son los de mayor tamaño en nuestro país, incluso en Sudamérica. ¿Quieren que les cuente qué es lo que le gusta a Teque? Le encanta la puna, las montañas y ese horizonte tan claro que se pierde en el infinito. Le gusta el arroyo cantarín y transparente, y le gusta también la flor del cardón. Le encanta dormirse pegadita a su mamá. Le gusta divertirse, persiguiendo vizcachas, asustando a las chinchillas y corriendo con los ñandúes. Pero su actividad preferida es jugar con malton a encontrar lagartijas. En la puna podemos encontrar también pumas, guanacos, vicuñas, huemules, quirquinchos y zorrinos. También hay roedores, como las chinchillas, y aves, como el chorlito puneño, el zurí, uñandú petizo y las perdices.